Háblame de lo mucho que me extrañas Háblame de lo duro que te has ido Tu corazón se va, no creas lo que te dicen de mí Esos ángeles y diutas Ángeles y diutas Mi visión atraviesa tus sentidos Tu color es igual a mi sonido Si vives como un pez no aguantas un espejo frente a ti Y te asusta su reflejo Todo parecía de miel y no era así Oh, no era así Todo parecía tu piel Después te vi Oh, después te vi Cada vez que subo vuelvo a bajar Cada vez que avanzo camino para atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!